¡Dale tumbao! ¡Dale tumbao! El tiempo, la esperanza y la pasión Tierra de la salsa, tierra del sabor De donde nace la lluvia, de donde viene el calor En Colombia hay alegría, en mi tierra hay sabor A mi tierra la respetan, como el pecho y corazón Ni las paras ni pistolas, utilizo contra vos Lo que te traigo es veneno que destina por mi voz Con sabor, cosa buena, vaya Tierra mía que resguarda Con un profundo clamor, lo que perdiste en el tiempo La esperanza y la pasión Tierra de la salsa, tierra del sabor De donde nace la lluvia, de donde viene el calor En Colombia hay alegría, en mi tierra hay sabor A mi tierra la respetan, como el pecho y corazón Ni las paras ni pistolas, utilizo contra vos Lo que te traigo es veneno que destina por mi voz Lo que te traigo es veneno que destina por mi voz Lo que te traigo es veneno que destina por mi voz Lo que te traigo es veneno que destina por mi voz Veneno, oye, puro veneno, veneno, mamita, oye, puro veneno, 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 Tencos veneno ¡Soy que destila! ¿Veneno! Yo te traigo veneno. Veneno, veneno. Veneno, veneno, veneno mami. ¡ utterero! es veneno, eres de la familia. Y dame, dame, dame Mambo. Ahí nomás. Sí. Te traigo veneno, mamita. Directamente de Colombia. Los Salsos Plus, oye, ¿cómo es? Repite, repite, repite. Repite mi coro otra vez. Repite Mambo, ¿cómo es? Repite, repite, repite. Veneno, ¿qué? Lo que te traigo es veneno, que destila por mí vos. Lo que te traigo es veneno, que destila por mí vos. Lo que te traigo es veneno, que destila por mí vos. Lo que te traigo es veneno, que destila por mí vos. Lo que te traigo es veneno, que destila por mí vos. Vamos, vamos, vamos. Gracias por ver el video.